Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Otra vez nuevamente, aquí Y después de un tiempo Bienvenido a la El espacio, hermano Que cada vez desune Más a tu familia, y esta vez Va a desunir, va a estar Desuniendo, ¿no? Cada una de tus memorias De infancia Desmemorias Vamos a escravar Vamos a escarvar, perdón Vamos a escravar Te vamos a destrabar Vamos a escrabando este video Vamos a estar rascando en tu memoria Porque hoy día tenemos la Discutirle de los mejores Juegos de la infancia ¡Yay! ¡Tú la llevas! ¡Pero, Paco! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Cállate, tu mamá está más rica! ¡No! No, infancia, mi infancia Colegio de hombres ¿Cómo están? Bienvenidos, hermano A mí, mi tío Me da propina No, un nepe A mí, tu tío Te propina Sí, te propina Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar de eso Pero antes Recordarles Que este Sábado 14 de diciembre ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve a discutirles en vivo, compadre! ¡Vos! ¡Vuelve a discutirles en vivo! Y el tema De la discutirles en vivo Del 14 de diciembre Tuyas entradas Puedes comprar en el link De la descripción de este video O en el comentario fijado Son los mejores Panetones, compadre Los mejores panetones Y no solamente eso En el mismo show No Vamos a tener los 20 panetones ¡No! Increíble Y obviamente Pero, pero, pero Una cuestión de digestión No vamos a comernos en telo el panetón Todos ustedes Que vayan a la tier list O la gran mayoría La gran mayoría Hasta donde alcance Hasta donde alcance Bueno, no todos van a comer los B Vamos a ver Cómo hacemos que todos ustedes Prueben los panetones Sí, sí Y Estemos todos compartiendo la cata Ajá En la búsqueda O la caca Dependiendo que tan malo esté Dependiendo ¿No? Pero en esta justa Así es Para definir de una vez por todas Porque por eso está la discutirles Que ya Lo voy a llamar la discutesis Que ya para decidir Cuál es el mejor panetón de todos La gente dice que Que el flan Que la crema voltea Los panetones son la misma porquería Vamos a ver Vamos a ver Yo desde ahí ya te adelanto Vamos a ver ¿A ti no te gusta el panetón? No, pues me da igual Te da igual Me da igual también Vamos a ver Vamos a ver Hay 20 marcas de panetones Hay 38 Ha salido en día de gestión 434 tipos de panetones Están viendo Imagínate la cantidad de panes Que en equivalencia te vas a comer ese día Uy, increíble Increíble Así que nos vemos este 14 de diciembre Entradas en el link Un visionista que te va a pesar cuando entres Y otro que te va a pesar cuando salgas Es verdad Es verdad No vale ir al baño Nos vemos el 14 de diciembre Entradas en el link de la descripción En el comentario fijado Pero arrancamos Con los 20 mejores juegos de la infancia Criterio Son juegos que hemos jugado Cuando hemos sido niños Claro Algunos tienen elementos Otros simplemente tu Imaginación Nada más Pero básicamente son juegos de uno contra uno O uno contra el grupo Pero live En vivo En vivo, claro Un equipo de elemento tecnológico Es verdad Bueno, bueno, no existía el internet de por sí Los tres hemos pasado por esa etapa, creo Y podemos tratar de llegar a un consenso en esto Los tres en algún punto nos parecemos en que O somos ya bastante mayores Que sí Que tu infancia con Half-Life fue chévere Ya de puta madre Ya, ya entendí Ya Bacán que tu infancia fue el gombau Y que ahorita está volviendo Chévere Pero Nosotros tenemos más de 30 Claro, claro Y también somos micios Y también, claro Yo no he tenido videojuegos Mi infancia, perdóname por no tener consola Nosotros, nosotros digamos Por tanto, por motivos Tanto socioeconómicos De verdad Como culturales Y hasta nacionales Estuvimos obligados A tener el más grande juguete Que podía tener un niño en esas épocas La calle Claro La calle Ay, pero esos niños Ahora son malandros Esos son malandros ¿Dónde están mis hot wheels? Ese es de extrovertido No, de pobres De pobres Sí, sí No tengo para un videojuego Yo no supe lo que es un Nintendo Cabin No, no supe yo Porque no había plata Bueno, no solamente de barrios Sino también de varios colegios Y de nidos en general También que se puede jugar esto Es verdad Así que arrancamos mano De ahí nace Las 20 Los 20 mejores juegos de la infancia En 5 categorías Tenemos la última categoría La más baja que La corto La corto La corto, me quito Me agarras asado Y te pincho la pelota Claro que sí Después Pellejito Es el que está a punto de perder Que casi pierdo Casi pierdo Chapaste vida Claro Pellejo, pellejo Después Categoría media tabla Ampaz me salgo Ampaz me salgo Se salve el juego Con la justa Con la justa se salve Raspando La siguiente La lleva Este juego la lleva Está potente Y la mejor categoría Se lleva la pelota Decide cuánto se acaba Juego que ya ni el personal Sino el juego Es el que se lleva la pelota El juego la vecina El juego se convierte en Kiko Sí El juego se convierte en Kiko Le mete cuchillo Y le odina el gato Así de increíble Tenemos a los 20 juegos Mano Cuatro juegos por categoría Arrancamos con Siete pecados Siete pecados Donde agarraba Alemania Claro Eran pecados Países Animales Este Cualquier cosa ¿Para qué cosa? ¿No? Números Números Lo regular era países O números Países, claro Este es un juego Muy parecido Al matagente Pero con un factor Intelectual Pero con un factor De aprende algo más Claro Con un factor De memoria Para que te aprendas Cuál era tu país El factor De saber Cuál de todos los chiboros Tenía TDA Claro Claro Cuál era yo Yo soy Perú Yo soy Perú Yo soy Perú ¿Sí o no? Tigre Ah no Este es de la semana pasada Hoy ya estamos en animales Le toca Le toca Le toca decir Ya listo Tú vas a hacer Holanda Alemania Francia Nueva Zelanda No Este El 11 Mira ¿Quién soy? ¿Quién soy? Puno Puno yo soy Es un juego que combinaba Este El matagente Con el encantado Más o menos Porque cuando alguien Agarraba la pelota Luego de tratar de agarrarla Este Cuando dijeron su elemento ¿No? Todos se quedaban Quietos Y tú tenías Tres pasos Para acercarte Para alejarte Para acercarte Para alejarte Del Del que tenía la pelota No El que tenía la pelota Podía acercarse Tres pasos o no Ah claro Claro El que tenía la pelota Podía acercarse Tres pasos Y tratar de darte Con la pelota Ah ya claro Y todos los países Que gritaban O sea que Que no se habían mencionado Tenían que correr Por otros lados Claro Para que no te caiga la pelota Porque Siempre había Su concho Su madre Que Todo será pues ¿No? Ay yo no quiero ser Argentina ¿No? Con tus brazos Siempre había Concho su madre ¡Ya! ¡Brasil! La mandaba Le metía Carajo Cinco cuadras Un abrazo A mi causa Rivera Lo mandaba Al techo del comedor La pelota Al Marisiladora La mandaba Allá al hospital Del niño ¡Ecuador! ¡Salimos! ¡Clamalo! ¡Rivera! Cosa corso El entusiasta El entusiasta Eres loco P. Rivera La firma Va a ser despelado Entonces ¿Dónde lo ponías? También piola O yo lo pongo en La lleva La lleva La lleva Es buen juego Pero ahí no mal Sorprende Sorprende Tiene que estar bien atento Es atento Tiene que estar recontra rápido De relaciones rápidas Es físico y mental Sí Es chévere Siguiente juego Sus terribles canicas Uy arriba En todas sus modalidades Arriba Tratar de darle a tu compare Qué lindo Juegos Juegos de canicas Yo abajo Mano pellejito ¿Qué pasa? Las canicas Es algo que tienes que guardar Y a mí se me perdía Ah, te lo he tarado Mi bolsita de canicas Qué baboso No la voy a jugar Y como yo tengo ansiedad De chibolo Así Estaba jugando con Si no era con mecánica De acá Con mecánica Jueveando ahí Con mecánicas Y justo se me caía No, no Y se caía Tic, 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 tic Y a dos huecos Peor Dos huevos Bueno, fueron huecos Cuando te pasaba eso Con la lechera Te acuerdas La grandota Ah, ya La grandota Que era más como Claro La que era más como porcelana Así Y que esa huevada De verdad Con tres rebotes Tu veías como Cac Se despostillaba Pes huevos Yo me acuerdo una época Donde salieron Este, creo que eran Las canicas de Dragon Ball Que eran blanquitas Con la cara De algunos personajes Huevón Eso era tu Funko El momento Yo bonito Yo solo llegué A las canicas Y las canicas Son bien clásicas Y en mi colegio Pasó un fenómeno En donde las canicas Volvieron Cuando yo estuve En segundo de media Les preguntaron ¿Cuándo se ve aquí? No ¿Dónde ha sido canicas? No, este O sea, la canica Se sujó bien clásico O sea, mi viejo Juego La canica Mi viejo Entonces, mi viejo Más de 70 años Pero Yo jugué a las canicas De chibola A los 5 o 6 años Y luego Pues empezó La época de los 2000 Las cabinas Los videojuegos Y cuando yo estuve En segundo de media Que será Año 2007 La gente La gente volvió A jugar canicas Alguien trajo Y dijo Uy, ¿qué es eso? Este piola Este piola ¿Sabes qué fue? Hubo una vez Leí un artículo De esta huevada Que era un cague de risa De que cuando comienza La onda de los videojuegos Los diseñadores De los juegos clásicos Tipo Villar Canicas Cartas Comienzan a meter plata Para desarrollar juegos Que hagan esta misma huevada Uno Para capturar ese sector De ventas Y dos Porque había gente Que no conocía Los juegos originales Ese tipo Es como que un huevón Juega canicas En su PC En su console Lo que chucha sea Y de repente Le vacila Y huevón descubre Huevón Hay en vida real Claro Life action Hay un life action Y hay gente Que hace Hay gente que hace ese proceso Puedes tener Y pregunta Hay gente que te ha jugado Este taco En videojuego Y nunca te ha jugado de verdad Claro, claro Que más fácil La verdad Pero bueno Para mí Yo lo pondría más arriba Tiene elementos Chiquitos Que se pierden O que el chivolo Se lo mete Ay mi Mamá Eso es chivolo Vagoso Esos chivolos Esos chivolos No merecen vivir Está bien Por favor Respétame El espectro Por favor El espectro Porque se comió una blanca El espectro El espectro patrón No El chivolo Se mete su patrón Es peligrosa Esa mierda Es peligroso No jodan Es peligroso Es peligroso Es peligroso Yo hablaba recientemente Con mi gastroenterólogo Ajá Buena gastro Que me ha dicho De que A ver que estos movimientos Ya una canica Tú la puedes comer Simplemente Tienes que esperar A que salga Si tú notas Que ya hay algún tipo De obstrucción Y una canica encima Tiene la ventaja Que es completamente Elisa Ahora Pero que pasa Si le digo Armando Para mí Si hablamos de peligrosidad Paradona rompía la canica Antes de Ah la cortaba Si hablamos de peligrosidad Siete pecados Sea más peligroso A ver Con siete pecados Te metías unos carazos Claro weón Te iban corriendo Todos Te iban a pelotas Ahora yo tengo que decir Algo a favor de las canicas Que es algo Que no se puede decir De todos estos juegos ¿Qué pasó? Para los que no teníamos Muchos amiguitos Podía jugar solo La canica la podías jugar Podía jugar solito Un abrazo Un abrazo Un abrazo No y sobre todo Que este Apreciaba el hecho De que tu calle Esté rota Si 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 Porque le daba dificultad Le daba dificultad Si tenías un huequito Esquinas rotas Eran básicamente mapas Eran los mapas Era la forma Era la forma Era la forma Porque tus viejos Pensaban concha a su madre La pobreza Y tú me invitabas A un somito huevo No sabes El set de canicas Que tengo Tu caudera en construcción Claro Para mí va un poquito Más arriba Para mí va en la lleva Adelante Siete pecados Atrás Siete pecados Atrás de Siete pecados Para qué Para mí va más arriba Pero es un placer De viejo A ver Estos videos De Tik Tok Que te hacen Circuitos imposibles Que después recorre Una canica cayendo Por todo huevón Las canicas son eternas Las canicas son paja Y encima puta Podías jugar pelotita O juega pelota Con canica Dolía como mierda Dolía como mierda Pero hacía su Ah ya wey Estaba pensando Oye dos veces Yo he visto gente Jugar este Trata de jugar Pichando con las canicas Y si No duele No más que duele Weyón Se sacaban entre puta No ves que la querías Patear Hay un montón Hay un montón De modos De jugar canica El clásico Era que te chocabas Con otra Otro que era Apuntar al hueco Otro que era Esta huevada acá Mi favorito El que queda más cerca La pared Ahora había Había la maldita Pues que era La de tu leche Cada uno tenía Llevado su lechera Su bonita La grandota esa Y por turnos Pues tú la ponías Y dependiendo Con cómo definían Cuántos turnos Tenían cada uno Tú ponías tu lechera Y los otros Te salían cinco Y cada uno tenía Cinco tiros Con sus otras canicas Para tratar de postillarla Es peligroso Para mí es orgasmeable El sonido De varias canicas juntas El que venía En tu vento Que la juntamos Que venían En tu bolsita De tipo Tipo net Mañás Tipo net Y que hacías así Claro Es peligroso igual En mi colegio Lo usaban En mi colegio Lo daban proyectil Agarraba la canica Cholo Cholo ¿Tú sabes cuántos Proctólogos han sacado Canicas y sabes dónde? Yo la ponía más arriba Depende panda No, no Para mí está bien ahí Siguiente juego Mano Sus chapadas arriba Mano No necesitas nada Sí, Pep Nada Necesitas un espacio grande Nada más Y amigos Y amigos De verdad No puedes jugar Chapadas solo Bien triste No, sí, sí Chapadas No, pero sí puedes jugar Chapadas solo Pero tienes que ir a la casa en los espejos Es verdad O chapadas es Es un juego de rapidez Es un juego de rapidez Cuando estaba Cuando la llevaba a tu pata Es frenesivo Cuando la llevaba a tu pata Y tú estabas ahí Y los dos estaban Dos horas Y así Y así Goku contra Una rapidez Porque Lo llevas así Y tú me vas a mí La llevas Hasta que hay un momento No sabes En dónde quedó Claro, claro Increíble La chapada Para mí No era No era tan guau Me faltaba dificultad Porque de ahí ¿Qué más hay? Nada, Pe Es lo mágico Es que por eso No había alguien Que ganara Hasta que Usualmente ganabas No, ya me cansé Ya No, ya me cansé Es suficiente Es la huevada Es el juego La huevada Es que, ¿sabes qué? Yo siento que la chapada Mira, mientras todos los juegos La chapada dura muy poquito Claro Mira, mientras todos los juegos Están diseñados De forma de que el niño Explore su psicomotricidad Aprenda algo Es un niño Escucha La chapada Carajo, escúchame La chapada Fue diseñada por los papás Para cansar a los chibolos Y que no jodan Esa mierda No ha sido creada Por niños para niños Esa ha sido un terna Un papá Un papá Un papá terna Que se metió a crear Juegos para niños Ya ¿Qué quiere que se aprenda? Yo solo quiero que se canse Ese conche de su madre Y que le hagan la chapada Fue bueno A ti, amiguito Que tu papá te lleva al parque No es porque quiere Es para que te canse Es para que te duermas Básicamente eres un perro Eres un perro, compadre Es Gema Agradece que cuando le dices Papá quiero baño Te lleva y no tiene una bolsa Es un juego, mano El verdadero juego No tiene competitividad El juego es juego Yo estoy jugando Con mi papá chapada No Y tú la llevas Yo la llevo hace como 26 Como 26 años la llevo Yo la pongo arriba, mano Yo la No, yo Carajo Yo la dejo en Ampa y me salgo, máximo Es que para mí no Para mí hay juego Chapada es el juego De la gente sin recursos Compadre No, no hay que ver Esa gente es la que te robo Ahorita No tiene ni pelota Chapada la lleva Te te robo Te robo Cuida el picho Claro Claro, chapada Cuidetera Cuidetera Claro, tú dices ¿Qué? ¿La llevo? No, se la lleva Se la lleva A mí no es tanto ¿Sabes qué me vacila De la chapada? Que es frenesí Y locura pura Huevón Como tú dices Dura muy poco Porque te cansas al toque Pero es un locurón Huevón A mí Es la hora lo que los recreo No, es que para mí Les pito me de las chapadas Es ese momento Su showdown Su showdown Puta de buenazo Y seguí hasta el salón Te voy a dar el correo ya De formación Pelea de Dragon Ball Esa se deformó Esa se deformó cuando ya Increíble huevón Esa se deformó cuando Es un juego eterno Es un juego eterno Hasta ahorita Hay una película Mi promo 2010 Ahorita Después de 12 años La lleva Quédate Manrique Manrique la llevas Hay una peli Hace 18 años Con Foca Hace 18 años Seguimos jugando La chapada Es increíble huevón Es un juego Infinito A mí es mea ¿Dónde? Yo la dejo ahí En el medio Yo la mando arriba Atrás Adelante las janicas No, no Arriba Enseguida la pelota Vamos No tiene ni pelota eso Increíble Es un juego Deja de competir Deja de competir Deja de competir Siguiente juego Más no tenemos La charada Abajo Esa porque Arriba Yo nunca he sido Bueno entendiendo Alguien Y menos a mí Que me entiendan Es peor No, no Voy a charar con la lengua Mira Yo te voy a decir algo Charada No, toda la vida Oreo Para mí Para mí un juego Que pueda jugar Hasta de adulto Me parece top Claro, pero ojo Tenga en cuenta de algo Necesitas sinapsis Lo estamos jugando Lo estamos juzgando En base a la niñez Claro Ahora yo Personalmente De mi triste experiencia Como un puberto Infante La mando a pellejito Porque la charada Es En lo que no quería Jugar Educación física Al cagado Sin pulmones Y sin físico ¿No? Al que tiene Una condición cardíaca Y a los tres gordos No les hacen Huevón No les hacen un ejercicio Para que hagan Ah, no, no Los ponen a jugar charada Los mandan Y tú querías correr No, pasa que tenías Jugar Yo quería ser normal Yo quería ser normal Yo quería ser normal Yo quería ser amiguitos No te va a dar asma Juega charada Hay que pensar Te va a dar asma Juega charada Hay que pensar A la gente que tenías Ya Vos juegas a las charadas El juego No las galletas ¿Qué me ha dicho usted? Usted me ha dicho Yo por Por un Un tema De empatía Lo voy a dejar ahí Siguiente juego Mano El juego de las sillas Abajo Me llega a la punta De la pinga Desde que tengo Noción De que se decía pinga A los Más o menos Seis años El juego de las sillas Está prostituido Por las matines No Basta Es horrible Amigo payasito Me denuncio Actualiza tu mierda Ya Ya no quiero más Juego de las sillas El juego de las sillas Es el terror del introvertido Te hacen bailar Y ahora con un objetivo No Es horrible Yo creo que Tienen amistad Hay una Hay un ciclo de vida De cada juego De infancia El ciclo de vida Es Obviamente Tu niñez ¿No? Florece De ahí luego De adulto Cuando a veces Hay algunos juegos Que si puedes jugar De adultos Y cuando ya es vejez Es cuando ya ese juego Llega un baby shower Claro Cuando a ese juego Llega un baby shower Y este Cuando el payaso Que te lo hizo De la matinada A las 4 Y lo repiten El baby shower De las 8 Y lo repiten El baby shower De las 8 Es como que Cholo ya deja morir Ese juego Deja morir Y alucinante Que Prefiero beber De un biberón De beber la teta Que te cambia el pañal La teta de mi amiga Que en este caso Me ha invitado Su baby shower Y que está su esposo Viendo Como Tengo con un babero Chupar en la teta Es verdad Un abrazo A todos los payasitos Que se me pillan Abajo Un abrazo A José Chino Quédate pintando En Argentina Por favor Vamos a seguir destruyendo Tu negocio Siguiente juego Encantados Encantados Arriba Qué bueno Encantados Es el bueno Para bloquear Encantados Para bloquear Arriba Es chapada Reloaded No solo eso Es chapada Con un siguiente nivel De dificultad Porque O sea Normal que te corras Y toda la huevada Pero es capaz Que te corras De la persona Que la lleva Así no se juega Encantados No 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 El otro Encantado Era encantado Era encantado No encantado Conocerte Encummiado No es Encummiado Encantados Encantados Nobody Nobody Es el levito En Japón No Sabes Sabes Un abrazo A las familias Que nos ven Mano Que ven a discutir Estamos hablando De pura Estamos hablando Son eufemismos Eufemismos Seño ya aprendí Una nueva Por favor Aplique Ya aprendí Una nueva Encantados Arriba Encantados Ego 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 Sabes que es de concha De su madre Porque hasta en el momento Que supuestamente Estás encantado No puedes dejar de jugar Porque el reto Es no moverte Claro Para mi un juego Porque ponte En chapadas Te agarran Estás afuera Dejaste jugar Acá nunca dejas jugar Para mi un juego Es prime Yo lo pondría adelante Un juego es prime Cuando ya salen En alguna serie Y esto salía En el chavo El 8 Ah de verdad Cuando Kiko Kiko Vamos Que me Alucinante Que encantado Yo si lo pondría Adelante Por el nivel extra Gracias mierda Yo lo pongo adelante Porque tiene un nivel extra De dificultad Sobre la chapada La chapada Te eliminas Y queda menos gente Encantado Nadie se va No sé Adelante de chapadas Yo le pondría adelante Si Para mi la chapada 2 contra 1 Bueno a mi me sorprende Que Panda ponga chapadas arriba Cuando está mal el asma Déjalo tranquilo No puede tener elementos aspiracionales Aunque sea uno Con el asma Con encantados Al menos respirados Ok Pero Te puedo explicar algo ¿Por qué juzgas? No Yo te estoy jugando Yo era el único lento del colegio Habían otros Entre lentos Nos juntábamos Para jugar a la chapada Ahora la chapada Más lenta de la historia Claro Mano Huevón Nos vio Mira Yo solo te voy a decir De que un afamado director Nos vio jugando chapadas Y creo el efecto Matrix No Los hermanos Wachowski Viendo a niños jugando Los hermanos Chapadoski Los guanchope Los chapadoski Los guanchope Los guanchope Los guanchope Siguiente juego Claro Y la chapada Cuando ya crece Uy sí Y de ahí Le metes encantado Siguiente juego Bueno Gallinita ciega Abajo Otro juego De bebi Juego Es mierda Yo siento que ese es un juego Que nos lo hacen jugar A los niños Hasta cuando son Ya demasiado adultos Para eso Pachibolo De concha de su madre Pero de ahí es No Y en gallinita ciega Posiblemente es el juego Más peligroso de todos Porque quien es la gallinita Tiene los ojos tapados No hay nada más peligroso Para un niño peruano Taparse los ojos Con sus amiguitos No hay nada más peligroso Ese es peligrosísimo Atrás mano Del juego de las sillas Atrás Al fondo Pobre gallina mano Siguiente Juego La liga Compare ¿Explicamos cómo es la liga? La lleva La liga Yo voy a representar A mi gente Ligueña De la liga De la liga 1 De la poderosa De la poderosa Y yo Yo lo mandaré arriba Compare ¿Cómo es la liga? La liga es este Un juego donde Obviamente necesitas Una liga Y es como Es como un juego De cheerleading Una huevada Tienes que saltar Tienes coordinación Y tienes este Y canto Y canto huevón Canto y coordinación Es una huevada Bien bien Total Está la liga Así es tirada Y tienes que levantar la pierna Y levantar la pierna Y es por Es una coreografía Básicamente Básicamente Hay momentos en que tienes que tocar Hay momentos en que no tienes que tocar Hay momentos en que saltas Que te haces una vuelta Y es por rangos Porque el rango iba Desde el piso Claro Hasta arriba Claro verdad Hacían la misma huevada Y te la iban subiendo Y mientras más arriba Más difícil Es buena liga Huevón es pendejísimo Es un juego bien Bien complicado Pero este Yo representaría El pondría arriba Pero Sé que no es para Para todos quizás No para mí Yo siempre Mucha gente coordinada O sea veía que gente jugaba Yo no porque yo tengo una coordinación Motora terrible Yo también igual Yo hasta Tobío llegaba Mi pie derecho Todo Mi pie derecho Le mete cabe a mi codo Sí Entonces no A mí me hubiese gustado Aprender a jugar liga mejor A mí atrás de siete pecados Es que yo veía liga Y dije Esta gente que va a bailar breakdance Sí En cinco años Bastante En cinco años van a ser los ángeles de arena Bastante coordinación había Lo caso Sí Me gusta donde está ahí Porque de verdad Está bien O sea por ejemplo ¿Qué pasa? Uno la coordinación Yo nunca pude jugar mucho Y dos No parece Pero esa huevada Tiene una demanda física Sí Claro Es un minuto o dos minutos Que se lo está saltando Es Scrofit Pachibolos Siguiente juego Ligfit Mata gente Compare La violencia Echa juego Desde el nombre Dice Mata gente Claro Porque a mí me encanta Porque la traducción La traducción no va con lo que dice Pues no Porque ese juego es dodgeball Ajá Que es el juego de esquivar Esquivar Esquivo 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 De esquivo Para toda la gente Esquivofénica Esquivofénica Es la de Steeler Claro Entonces acá hablan Intercambiado Que no vas a esquivar Tú vas a matar Y era dos personas Con una pelota cada uno Un grupo de gente en el medio Novedad 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 No Mira yo te digo algo Este es este Uno de los pocos juegos Que desde el título Te estaba preparando Para la vida misma Si Y algunos Lo han chapado Hasta de carrera Es verdad Es verdad Pero Tenías un momento Es que para mí Es agresivo Porque hay gente Que quería jugar Mata gente Pero parecía más bien Este Es que El truco era No jugar El truco no era Jugar a la mala Normalmente También era Mi causa Rivera Enfermo Vamos ahí Vamos por partes Mata gente Seamos sinceros En las reglas Oficiales de mata gente Debería decir Que Máximo Se debe jugar Con un uvita Porque nunca falta Con Chazumar Es un patrisaico Que dice Ya vamos a jugar Con la pelota pelada La pelota pelada Saca su pelota de básquet O sea Ahí Hay gente Que no mata a un gato Porque juega a mata gente En mi colegio Mi colegio Jugaban a mata gente Con mochilas Con mochilas Con cuadernos Estás loco En Ampay Podría ir Pero Para mí Mejor que echar Pero La violencia Echa juego La agresividad La guerra La violencia Por eso Donde está la paz Siguiente Eso te ayuda A poder ver Cómo están tus amigos De la cabeza Siempre te han estado mal Siguiente mundo Que piola Mundo es piola Mundo es piola Mundo era su saltada Y está Nuevamente Otro juego Que aparece en el chavo De los Es increíble Y es un juego Que juega en tu vereda En la calle No y no solo eso Mundo A pesar que ha pasado Tanto tiempo Está tan vigente Que ahora Cuando te diseñan Estos parquecitos Para niños En los parques El mundo Es parte Porque ya está Diseñado en la vereda Todos son parquecitos Tienen de frente Su mundo Y tiene Un ímpetu En ganar Porque agarra con el 1 O el 2 El 3 Y vas a avanzar Tienes que agarrarte Lo caso Se combina Varias juegas físicas De equilibrio De equilibrio Sobre todo De equilibrio Y puedes jugarlo Con una canica Juego con chapita Un papel Con papel arrugado Jugamos en mi vereda A mí Solamente necesitabas Una tiza nomás Mundo es más Ahora si necesitabas algo Este Mundo es más Que mata gente Para mí Para mí Mundo es más que Liga Sí, también Que 7 pecados No, no 7 pecados es muy gol Atrás de 7 pecados Atrás de Liga No, yo la pondría Adelante de Liga Para mí Adelante de Liga Sí, yo también Sí Me ha sentido que Un mundo sea más que Liga Sí Siguiente juego, mano Sus policías y ladrones Otro que te preparaba Para la vida Policías y ladrones Juego de bingo Así es Policías y ladrones Este Juego de Te leo el futuro Vamos Juego de qué Te leo el futuro Te leo el futuro Había su causa Que le sacaban La mierda A los ladrones Fue para llevarlo Hasta de los prelos A la A la A la La violencia La agresividad ¿Qué quieres? Policía de los noventas ¿Dónde la ponemos? Adelante mata gente Claro Ahí tendrías que chapar O sea Tenías que chapar A los ladrones Tiene que ver un poco Sí, por ahí va Era como una chapada Pero con un lugar Donde podías colocar a la gente Claro Tenías que colocar a la gente Pero sobre todo Sabes que O sea La chapada era El te toco Ah Y ahí te quedabas Estás eliminado Pero acá el factor Distinto El diferencial Que era lo que también Provocaba esa violencia extra Es que tú tenías que Reducir a tu ladrón Y poder llevártelo A la cárcel Y había gente que Sí Había Y también había Su sádico Su pisa de cabeza Su pisa de cabeza Sí Ok Lo más parecido había Sí Y era muy real A ver Déjame ver La línea de tu mano Para ver Tu futuro Ves las líneas Eran así Claro Yo quería saber Cuánto paga La gente De los ladrones Para que lo dejen Los policías ¿Qué? Para que se pegue A la realidad Claro Su coima Su coima No policías y ladrones Atrás de matagente Sí Atrás Porque tiene que ver un poco Sí O sea Es muy parecido En verdad Sí Siguiente Siguiente juego Tenemos ritmo Go-Go 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 Oe ritmo Go-Go Cámosa Go-Go No mano Oe Ritmo Go-Go Es full memoria Nada más Necesitas masa Estamos hablando de algo Que no necesitas Ni físico Full cerebro La verdad No sé Mano La verdad No sé Full cerebro Mano Que te lees 400 mil palabras En dos horas Técnicas americanas Técnicas americanas De estudio Ese te eleva el IQ El IQ te eleva Yo chambeo ahí Y tú compraste Sí, sí, sí Un abrazo A mi profe ahí Que me enseñó a deletrar Para mí Es un juego Que puta Vuelvo a decir Un juego Llega su prime Cuando puedo jugarlo De adulto Y este Puta Yo lo pondría arriba Adelante chapadas Fue muy bueno Adelante chapadas Para mí Adelante chapadas Para mí Porque mira Me encanta que haya Algunos juegos Obviamente físicos Pero también necesitas Un juego mental Que no necesitas nada Sin más que Simplemente tener memoria Y agilidad mental Es verdad Y listo El atro El atro No, es muy bueno Ritmo de Ojo Obviamente ¿Estás de acuerdo Con el joven o no? Sí, mano Pero diga usted Es que Ritmo de Ojo Dilo, Pes No seas tibio Dilo Diga usted Estoy hablando Un tema no saludo A mi causa Que me enseñó A hacer mi mamotecnia Mi Anita Alaba Latina Que lo escribieras Al revés Y dice igualito Mnemotecnia Mamotecnia Es para descartar El cáncer de mama Mamotecnia Es para los mamuts Para los mamuts Quedamos entonces Con Ritmo de Ojo Arriba Siguiente Taps Adelante de todo Adelante de todo Estaba Charizard Jugabas con Charizard Jugabas con el New Tooth Jugabas ahí Con tu terrible Este Este Magnangemon Porque también Se llama Digimon Es que los Taps Tienen de elemento Personalizable Los Taps Hubieron Taps De Pokémon Hubieron de Los Caballos del Zodíaco Hubieron de Digimon Estuvieron los Chavotazos También Que eran los Taps Del Chavo Todo saliendo Hachicito Es el único El Taps Es el único Elemento de ahí Bueno aparte de las canicas Pero el Taps Es más personalizable Que es coleccionable Que hoy en día Vale plata Tus Taps Hoy en día Valen plata Busca en Mercado Libre Tus Taps De Frito Ley De hace 25 años Valen plata Huevón Y es muy bueno Lamentablemente Yo acá Me voy a abstener Me voy a tener que Qué tal viejo Es que justamente Literal es por eso Sí porque no llegaste Yo ya no Cuando los Taps Cuando los Taps Salieron Yo ya estaba en la universidad Pero hermano Los Chavotazos Yo ya Yo ya jugaba Con el alcohol Y el peligro No Los Taps Los Taps metálicos Mano Que tenían sonidura Claro Claro Clan 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 Zona la campana Mano Puta huevón Yo nada de eso Chavotazo Chavotazo Yo lo pondría en la lleva Hasta Adelante del mundo Para mí no supera Siete pecados Es que para mí Un elemento muy importante Para que sea un buen juego De infancia Es que no requiera Casi nada Simplemente amigos Nada más Y acá te hago un ticket Y acá Los Taps Tienes que traer Es igual que las canicas Que tienes que traer Tu hueva Tú le estás siguiendo Tú le estás siguiendo Porque es un juego Que también apuesta No, también Tiene apuestas Yo apuesto cinco Apuestas responsables A ver, ¿cuándo le doy? Apuestas responsables Y tú solamente te gusta Te gusta la apuesta Cuando te auspicia Claro Olín, olín Acá no hay local empate Solo te gusta apostar Cuando te auspicia Acá no hay 66% de probabilidad Que gane Es 50-50 Acá es 50-50 No hay doble oportunidad No hay doble oportunidad No hay más tres Más cuatro Más cuatro goles Tarjeta de maría No hay handica No hay handica No hay nada Acá no puedes apostar Al número de marías Es una apuesta 50-50 En el que gana Se lleva sus taps Es puta Es la de Denalina Es bien pendejo Sí, es bien Y puta Ha mandado la gente Y estás apostando Cosas coleccionables Cosas coleccionables Cosas que Huevón Que te ha costado tiempo Y esfuerzo Juntarlas y todo No Acá Y a mí me parece Una seria desventaja De que Alguien que Que sí pueda pagar Un poco más Pueda tener Los taps Este Metálicos Y te pueda ganar Tus huevadas No, la gente Eso me pareció bien cagón La gente que pegaba taps Ay, la gente que pegaba tapas Con así de 7 taps Este es mi tap Este es el nuevo que ha salido Este es mi tap Es pechal Es pechal Esos taps que eran de plástico Hasta que se decían 96 Que era el código del plástico Del que estoy yo Que le habían puesto La plancha La habían recortado En el parque industrial Ahí lo habían recortado Un pedazo de cemento Claro Con ese chacabajo tu vieja Oye, qué linda tu imagen Que eso es No, está blanco todo Lo ponemos ahí Y bajamos canicas Sí, sí O sea Bajamos canicas Nico, bajas canicas Sí, bajaría canicas Sí, está bien Bueno, Panda se abstiene Por aspectos temporales Yo por ahora Es que es el más moderno De todo lo que está ahí Yo subiría 7 pecados Es muy bueno Siguiente juego, Manu Teléfono malogrado Abajo Abajo Ese es el origen De las fake news Ese es el origen De tu tía creyendo Que la cúrcuma cura el sida Ese es el inicio De las fake news Mira, yo te voy a decir algo Y no quería decirlo Pero lo tengo confirmado Y no puedo evitarlo Confirmado por Panda Manu Dentro del programa De inducción De los nuevos trabajadores De Willax No Lleva un curso Para jugar teléfono malogrado Todo un día Se ha filtrado Todo un día Jugando teléfono malogrado Hasta que le sale bien Claro Y de ahí recién Ya pasan a Noticias Dime secreto ¿Qué empezó? Este Panda Se rasca los pies ¿Y cómo terminó? Panda no va a tener pies Y somos tres Nada más Y somos tres Imagínate Si con tres Podemos preciar el futuro Es peligroso Nosotros lo dejamos Entonces Abajo Atrás de todo No, yo lo dejaría Adelante de gallinita Bueno, la gallinita sí Al menos el teléfono malogrado Te da lo porque Tiene que cagarte risa Porque eventualmente Hay una estupidez muy graciosa La gallinita ciega Es la excusa Para vender Al buleado Y que le metan la apo Sí, sí Está mal La gallinita sí está mal Siguiente, hermano Su terrible trompazo Su trompo Bueno, si hablamos de peligrosidad El trompo era uno de los juegos más peligrosos que podía existir en la infancia Claro Acuérdate, o sea Es el juego que te dejaba como Jesucristo Con dos huecos acá en la mano Yo nunca aprendí a levantar el trompo Yo un día Tú no lo pudiste levantar Yo nunca lo pude hacer bailar Y la única vez que hice bailar un trompo Fui tan salado, huevón Que era el trompo de mi causa Así que eso todo empezó a enseñar Ya Y eso yo estaba bailando y todo Ya lo logré Y no había nadie No Y lo había no Es que se fueron todos volando Porque lo hice bailar en el zapato del auxiliar No Ay, yo sí lo he contado Tú estabas de charol Pequeza tenía puta con su huecazo Pe huevón ahí Puta, su madre Puta, yo Uno innovaba Pe huevón con trompo Trompo chévere porque tiene su jueguito El yo-yo De la huevadita Puedes hacer trucos Puedes hacer trucos Sus truquitos Yo quise innovar con un truco Oh, no De tu autoría De tu autoría Este va a tener mi patente Ajá Y dije, bueno, entonces En vez de sacarlo así Lo hago así No Este truco Lo llamo Y me dolió Oh, yo, qué mierda Acá en el músculo Hueso Acá es puro hueso Animal Ah, mierda Ya, pero nunca más Peche agarró Peche agarró su trompo Y dijo, este truco Lo llamo el papá ¡Jua! Se fue Y lo tiró Jugando trompo Peche es el más ¡Extremo! Este truco se puede hacer una vez No Yo quiero mandar un saludo a mi mamá Porque yo era el tarao que jugaba trompo en el piso de parqué ¡No! Y mi mamá Ahí está el piso de la cocina ¡Qué mayólica! Está jugando en el parqué No, es que el piso de la cocina es más chiquito Le doy a las ollas ¡No! Y me mandaba abajo En el piso de mármol de mi abuelo A que juegue Yo creo que ese es el clásico juego que te adotrina que puedas ser mozo ¿No? ¿Por qué? Porque estás así, pero estás con tu estrés ¡Ah! De vez en cuando se te cae ¿Dónde lo podemos saltar un pomano? Puta, es que la vaina es que ¿sabes qué? Yo adelante de Taps Adelante de Taps Yo adelante de Canicas ¡Ah! Subí abajo No, el trompo es más que el mundo No Para mí no El trompo para mí Es que tiene el elemento de que De todos esos Es el elemento más fuerte Bueno, también Que te puede lesionar Que el trompo también necesita saberlo bailar Necesita saberlo bailar Mucha práctica para jugarlo Y ni siquiera saberlo bailar El trompo debe saberlo desde amarrarlo bien Claro Desde amarrarlo bien Ojo Ojo que tengan en cuenta Que si bien nosotros normalmente Solamente hemos jugado la parte light ¿No? La versión limeña Light de trompo Porque el verdadero juego de trompo original La peonta Registrado por José María Arguedas Y distintos escritores que han hablado Sobre la peruanidad profunda Ay, ay, ay Porque cuando no sabes dónde es Solo puedes decir profundo Y cuando ya lo cubriste Claro que sí, pero es profundo Era sacarse la mierda Era mecha Macho de macho Trompo Cuando en vez de agarrar las trompadas Te agarran las trompazos Y era ¿Quién mierda Con la punta del clavo Podía destruir el trompo de madera De la otra persona? Su chantada Era claro, era su mecha uno contra uno O sea, hay incluso hasta un tratondo Y meterle su pollo al piso Para que corra Claro Hay toda una historia detrás del trompo Que puta, para mí me parece riquísimo La violencia La violencia La agresividad En la guerra En los chivolos, mano Entonces, ¿dónde lo ponemos? Para mí Para Pechi no supe del mundo Para mí Sí Podría estar hasta adelante de los taps ¿Panda para ti? También adelante de los taps Adelante de los taps Y mira que yo no logré hacerlo Bailar más que una sola vez Pero fue la gloria Baja la liga Perfecto Siguiente juego, mano Tenemos el Tidy Frout O más conocido como el Tutti Frutti O Todas las Frutas O Tutti Limundi Stop Para algunos países Stop Stop para los que lo juegan ahora en línea Claro, claro, claro Eso es O sea, primero porque necesitabas educación Claro Educación de pitucos Sí Necesitabas papel Necesitabas papel Papel de pitucos Papel de pitucos Tenía lapicero O lápiz El papel de pitucos El papel de pitucos Claro El tener papel Casa pobre más no solo el papel Para el culo El tener papel El usar Y eso El usar un papel para algo Que no sea limpiarte Eso es el privilegio Sí, sí, sí Es el privilegio Ahora yo te digo Para mí Para mí el Tutti Frutti Yo lo tengo registrado en mi mente Como juego de De noches de terrorismo ¿No? Porque literal Juego de noches de terrorismo Cuando se tumbaba en la torre eléctrica Y no había luz Y en tu lamparina Y todo se entró en tu familia Y alguien decía Ya, ya, vamos a jugar Su Tutti Frutti Ah, no Claro, Tutti Frutti Juego de trauma Es un juego de familia también Juego de se me fue la luz Claro Era un juego bien locaso Porque parecía que era de acción Porque comenzaba con una bomba Pero ahí se ponía este intelectual Sí, sí, sí Es medio raro Ahora, tiene agresividad Tiene agresividad Oye, pára No, no, no No, pero sabes que no La verdad La agresividad La verdad Agresividad Viene cuando ya Nombre con L La Eva O R con Chatumar Tú eres bruto Imbécil Perdona que soy venezolano Ahí nació la mujer ¿Qué pasa mi chamo? ¿Qué pasa? Que no puedo tener Que no puedo tener Mi nombre El Longevitud El Leonida El Leonida El Leonida Con L Con L Con L Nombre con L Elena Elena El Leonida El Leonida Nombre con L Josema El Enano No Pan Pan Este No El Posiblemente Posiblemente Y la gente Que ahorita está viendo La Tierley Me corregirá Si no es así El Tutifruti es el origen De la brutalidad ¿Sí? El origen El Tutifruti originó La Tierley Yo me imagino A Silvia Valencia A Gonzalo Núñez Esto es un desastre Cuando habito País Con Orlando Esa ciudad Esa ciudad Usted no sabe Usted no sabe Es un desastre Yo cometí Yo cometí el error En pandemia Con seguidores Hacer un torneo De Tutifruti Uf Sí, sí Es más verdad Huevón Hay gente que nunca Se volvió a hablar No, ¿para qué? Que lo O sea, de verdad Y a mí me da mucha risa Porque hay momentos Ese momento en que alguien Está muy competitivo Y te pone las grandes Las grandes respuestas Claro Y es como Nombre con Puta, no sé Nombre con H Y un huevón Te pone Uriberto Uriberto Y otro huevón Te pone Un Juan Los dos extremos Verlos en la misma respuesta Es un cague de risa Claro, claro, claro Para no tener que compartir puntos Es que yo ya sabía Que ibas a poner Iguana Claro No, y cuando ponen lo mismo Se dividen los puntos Claro, claro No puede llegar 100 Si no 50 Y alguien pone Animal con L León Tú Leóncito Leóncito No, león Pues blanco No, naranja Pero la fruta La fruta o el col No, el col No, la naranja Huevón La cagada No hay color naranja Oye Esas estrategias De 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 mi jato Decía Cada vez que había Fruta y color Ponían lo mismo Melón, melón El melón Pero hay color melón Si o no Hay color melón ¿De qué color De ese melón? Cuando le dices Una ciudad Guaraz Equipo de fútbol Guaraz FC Debe haber Si o no Debe haber De Guaraz O me está diciendo Que Guaraz No tiene equipo de fútbol Claro, claro Carajo La cagada Fruta con N Níspero Color Níspero Y de acá Mandamos un saludo A todos los que son Nombre y apellido Con la misma letra Porque nos han enviado Todo este tiempo Sí, sí, sí Un saludo Para Raúl Romero Raúl Romero Para tu Pedro Pérez Para Pablo Pérez Para Pablo Palacios Para los González Los González Para toda la gente Claro Un abrazo Para el Rodrigo Rodríguez Rodrigo Rodríguez Claro Que también sirve para cantante Sí Puede ser Persona de tu disfrute O cantante ¿Dónde lo ponemos? Qué bola, weón Yo la pondría Adelante en liga Para mí Sí Me sirve Porque si requieres algo O sea, requieres el No, o sea Es quizás El papel, el lapicero La gente Es básicamente De verdad Es el juego donde Tienes que tener Más nivel de organización Porque tienes que tener Puta papel, lapicero Para todo Probablemente una mesita Igual sigue siendo Más barato que Tapso Ah, por supuesto Por supuesto Sí, está bien Tiene de juego Manu, Yanken Po Peñejito El Yanken Po Es una O sea, mira El Yanken Po Es un arte milenario Que lamentablemente Con el tiempo Perdió su categoría de juego Para hacer la intro La intro De todos los juegos O también La corte de la haya El Yanken Po O sea, podría decidir muchas cosas Decide Decide más cosas cuando No hay una moneda El Yanken Po Puede que sea Causante de muchas Situaciones En tu vida Cosas Eventos Eventos bisagras ¿No? Así que yo No lo pondría tan abajo Yo lo pondría Adelante Tutti Frutti De repente Súbeme un poquito Adelante del Tutti Frutti Y bajo el Matajente Puta Para mí Canica hace mucho más Liga también Es mucho más Que el Yanken Po Vamos a ver Tutti Frutti Está bien También 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 es mucho Vamos a ver Aguanta Si yo no quiero llegar En Peñejito Pero él dice Que es menor Significa que somos dos Yanken Po Se queda ahí Pero se va Atrás de Canica Se va atrás de Canica Al fondo de Canica Mi querido Nico Si o sea Es buen No 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 Es buen juego Yanken Po Yanken Po Yanken Po va para atrás Ajá También es buen juego Porque no da para Eres decisivo Es decisivo para jugar Canica Para ver quién empiece Canica Para ver quién empiece Liga Es decisivo No es el juego Es la decisión de otro juego No es un juego en sí Te juega Yanken Po Quien gana decide dónde La seca Ahorita No tendríamos que jugar Ahorita No pues seríamos los tres No pues Tendríamos que jugar Fumanchu Fumanchu Saca ya Fumanchu 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 Ya Ya que en vos Seca 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 Ya a propósito Porque es terco Con golpe Con golpe Un Dos Tres Eh ¿Qué es esa mierda? Así se jugaba Así se jugaba Si mirá Si tú sacas Qué sacas Es piedra Es de papel pero no has hecho artrosis este hueón ha sacado un mayordomo de scary movie 2 si saca papel, esto es tijera, si saca piedra, esto es papel este hueón techo es una tijera de papel hasta yanke poa y tryhards ya sabes, yanke poa si vamos con el ultimo, pero yo quiero poner sobre la mesa uno que ha faltado de repente que lastimosamente no esta aca, pero para mi que era mi caballo escondido escondido para mi era se pintro, se escapó, se escondido gano mi juego así pierdo el resto nadie lo ha encontrado entonces está en algún lado y hay uno más porque sobre todo te metía la de los jueguitos de la espalda claro un dedito que dedito fue yo solo voy a decir que tengan en consideración yo lo pondría un poco más abajo solamente pensando en todos esos niños que nadie los buscó claro se han escondido dos juegos que es Lingo y Escondidas Lingo y Escondidas ahora si nomás a grandes rasgos donde lo pondrían para mi Escondidas va arriba yo coincido contigo Escondidas yo lo pongo adelante de ritmo agogó junto con Encantado es que si es bueno Escondidas es piolaza Escondidas es piola que está escondido en estos momentos está escondido nadie lo puede encontrar y Lingo sigue abajito nomás Lingo yo lo pondría a combatar gente porque la misma huevada induce violencia es verdad es verdad ya suponiendo que que segundo está de Escondidas Betorro edición pongo un cuadradito de Escondidas que te paso por el costado escondidas está al costado de ritmo agogó está segundo a Escondidas y Lingo está atrás de Chará ya atrás de Chará donde está Chará si está bien abajo pellejino huevón que Lingo Lingo para mi Lingo puedes patearla nunca tu causa es peligroso Lingo era bien pendejo es peligroso Lingo era bien pendejo Lingo era bien sencillo es que yo para mi como te digo para mi un juego de puta madre es que no requieras mucho entonces en Lingo solamente requieres un caos nomás que se ponga que se echante no pero es básicamente un trompo sin trompos tú no has sido gordito es un trompo sin trompo pero peor lo gordito será más difícil de saltar pero Cholo por eso Cholo Cholo por eso mismo te golpeaba por eso mismo te golpeaban más pehuevón había que estirar más la pierna pero te golpeaban te golpeaban con más cosas no y cuando eras gordito y estabas así como no es gordito y ahí eso está así porque no puede estar agachado mucho rato pero es un juego inclusivo no es un juego inclusivo porque los gorditos se perrían abajo si no podían saltar ok yo me chanto entonces y se chantaban no pero te dan patadas pues seas pendejo eso no es inclusivo esa es la misma mierda que el gordo tapa no seas pendejo ya la huevaca eso no es inclusión y ni uno de ustedes ha sido gordo de infancia así que no me hagas nada oye ese sí huevón yo soy una vaca huevón oye oye mano mano busquen sus fotos peh ya están estafando mucho ya no 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 están estafando mucho ya ya que no que soy gordito del niño he sido gordo para mí debería ir adelante tutti frutti para mí ya pebi que cosa lingo eh lingo si para mí adelante tutti frutti yo sé yo sé que lo van a tener para mí para mí que le quiera entre mata gente y policías y ladrones porque está en la mitad de la brutalidad de ambos así de sencillo a ver a ver a ver tú te quedan que mi pota robando peh que mi pota robando ya lingo lo dejo adelante mata gente adelante mata gente más no adelante mata gente vetorro mételo adelante mata gente último juego y el otro está arriba adelante de ritmo último juego y access mi mamá me enseñó man huevón mi tía también me enseñó mi prima me enseñó y access cholo para mí ya se va para mí ya se perdón va atrás de taps y baja todo el resto porque ya se juegón tienes las visitas ibas levis levis con palmada con el número de yaces con el bote chinita tacotaco tiene un chingo de lore tiene un chingo de lore lo yace claro no era un juego y era un juego que a ver estamos hablando de la época noventera por ahí no es de infancia no es de infancia todo desde el 85 al 95 había muchos juegos que decían no eso tú no lo puedes jugar porque es un juego de chicas y los yaces fueron el primer juego que tú podías jugarlo unisets claro claro que la verdad le podías decir a tu prima lo que sea o enseñe a jugar yaces y no pasaba ni pinga claro porque si le preguntabas por la liga de repente alguien te decía en la liga uy mira como salta con su ay claro ay mira como salta claro con la liga si te jodían pero en la yaces eso está mal eso está mal está mal está mal está mal hacer no no voy a soltar eso está mal no no voy a saltar de manera libre claro pero con los yaces si era saltado incluso se llegó a considerar porque si yo lo he visto una de las primeras armas o técnicas primitivas de gileo del puberto porque era una manera de entrar chanchito chanchito ya se hace bien paja para mí yo lo pondría adelante trompo para mí adelante trompo para mí alucinante que yo lo quería poner más atrás porque pensé que ustedes no lo querían poner si no ya se espiola ya se espiola sobrado weón mira está bien baja yankenpo ahí va a estar este lingo baja charadas y baja charadas baja charadas está bien carajo está bien si me gusta termina de esta manera está robando yankenpo ya déjalo yankenpo elemento decisivo cerramos así la tierna y mano en la última categoría la corto y la dejo ciega y malograda tenemos el peor juego de la infancia de todos gallinita ciega una huevada y no sabe dónde están sus huevos después teléfono malogrado el juego de las sillas horrible y charada un juego un juego de baby shower una desgracia después en la categoría policía mata gente igual la vida igual la vida tenemos policías y ladrones tenemos policías y ladrones mata gente eh lingo y yankenpo repito para vetorro para que le metan su edicho policías y ladrones mata gente veto no quiero me imagino un subtítulo abajo me estarás pagando chúpala chúpala vaya vaya hijo de tu puta madre policías y ladrones mata gente lingo y yankenpo mano la categoría media tabla lígame el tuti fruti y las canicas ay 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 es un abrazo a toda la gente va a sexo misada tenemos y sobre todo ese era el que jugó el fujimorismo en los 90 tenemos a las canicas luego la liga más que la liga el tuti fruti y más que el tuti fruti mundo categoría alta mano tu taps bien huevón tu taps bien huevón los tenemos a los taps el trompo los yaxes y los siete pecados y la categoría más alta la categoría arriba en esta discutir de juegos de la infancia se llevó se llevó mi ritmo a glo-glo se llevó mi ritmo a glo-glo mi ritmo a glo-glo tenemos top 4 mejores juegos de la infancia top 4 chapadas increíble un abrazo a manrique todavía la llevas top 3 ritmo a go-go top 2 escondidas que te he escondido y top 1 encantados encantados el mejor juego de toda la infancia muchas gracias a todos por ver la discutir y recuerda que este 14 de diciembre 14, 14, 14, 14, 14, 14 de diciembre sábado 14 de diciembre tenemos el discutir list de los mejores panetones vamos a mecharnos en estas navidades para saber que tienes que poner este 14 de diciembre link en la descripción del video y el comentario fijado el que yo estoy jugando escondidas el micrófono no hay que esconder el micrófono compra tu entrada para el discutir de mejores panetones en el link de la descripción y en el link del comentario fijado ahora si este video todavía lo ves hoy día lunes 18 puede que puedas comprar la merch de ayer fue lunes si ya es más del 18 de noviembre ya no puedes solo puedes comprar entrada solo puedes comprar tu entrada para el tier list del 14 de diciembre pero si todavía lo estás viendo todavía si todavía ves tú es 19 todavía 19 de noviembre todavía puedes comprar tu merch si no compra tu entrada para el tier list de panetones hermano que nos vemos el 14 de diciembre en situ los panetones van a estar ahí para que todos los probamos para decidir una vez por todas que panetón es el mejor uno de mis caballos es el panetón que por su comercial tú te estás llevando mi panetón sayón gran comercial por eso nomás está mi caballo yo voy a hablar a ver si tonino se anima a ir con su disfraz de toninito puede ser si por comercial me estás eligiendo un panetón estamos empezando mal por favor yo para mí un panetón no tengo ningún fab ningún fab ningún fab ningún fab el badulaque el badulaque el badulaque el baduco el baduco para mí es de los no, no, no ah, está diferente el panetón de los pobres para que se sientan en ritmo nos vemos el 14 de diciembre de mano cuídense adiós hasta luego bye chau entradas el 14 de diciembre abajo cierrame todo chau chau